El príncipe Harry ha sufrido un nuevo desprecio por parte de su padre, el rey Carlos I, además de cancelar la reunión privada con su hijo durante la visita de este a Londres, el monarca la ha despojado de su papel militar para entregárselo al príncipe Guillermo, una noticia que Buckingham ha decidido anunciar durante el viaje de Harry al Reino Unido. Poco después de que el duque de Sussex aterrizara en la capital británica, se conocía que finalmente no podría era su padre debido a la apretada agenda del monarca. Unas horas más tarde, otra noticia impactaba en el ánimo de Harry, Carlos I ha nombrado al príncipe Guillermo coronel en jefe del cuerpo aéreo del ejército, el regimiento en el que sirvió el Harry en Afganistán. Este honor al príncipe de Gales ha supuesto un duro golpe emocional para el hijo menos de Diana de Gales. Es una verdadera patada en el estómago para el hijo que siempre se sintió marginado, comenta de mi rol el cronista real Tom King. Para el periodista, lo que hace mucho peor este gesto de Carlos I es que el rol militar se le está dando al mismo hombre que Harry ve como la causa de tantos de sus problemas, su hermano. Además, considera que el hecho de que el anuncio se hizo deliberadamente durante su breve visita al Reino Unido para tener el máximo impacto ha sido una forma de mostrar a Harry que realmente ya no es bienvenido. Según King, la familia real sabía que el anuncio iba a herir mucho al hermano del príncipe Guillermo. Se dice que lloró cuando lo escuchó, agrega el experto, que considera que con este gesto Carlos ha querido dar una lección a su hijo. Necesita darse cuenta de que cuando traicionas a la familia, no solo es capaz de las cosas que odiabas hacer como miembro de la realeza, también pierdes las cosas que amabas. Ser coronel en jefe del cuerpo aéreo del ejército era algo que Harry realmente disfrutaba y de lo que estaba muy orgulloso, apunta el cronista. Sin embargo, el duque de sus ex ya no podrá seguir disfrutando de este papel, pues pasará a manos de su hermano de forma inminente. Hay una sensación de prisa en todo el asunto, como si no pudieran esperar a deshacerse de este príncipe problemático, razón por la cual el papel de Harry será transferido a Guillermo dentro de unos días, el 13 de mayo. Finalmente, Tonkin comenta que este nuevo gesto por parte de su familia es visto por Harry como una forma de cortar sus últimos vínculos y arrebatarle una de las pocas cosas que disfrutaba como miembro de la realeza. Lo están dejando a la deriva de forma permanente, sentencia.